El comandante en el movimiento Voy bajando tu amor Me voy con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pow, 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 pow En mi cuarto daré un poco porque soy flor Yo le pido y me da pow, 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 pow Son los mejores amigos, dos en tres Salimos por la cocina de la discoteca El que me saca bailar, el que me saca